Continuamos en la 50 edición de la Feria del Libro de Valencia. Llega el momento de hablar de la última confidencia del escritor Hugo Mendoza, de Joaquín Camps. Joaquín, bienvenido. Gracias, Manolo. ¿Cuál es esta última confidencia? Pues bueno, el lector tendrá que descubrirlo a través del libro. Son 800 páginas llenas de confidencias. Tú eres economista. Cuéntame cinco céntimos. Pues adelanto que es un libro donde el núcleo argumental es de misterio, de crimen. Básicamente, la viuda de un gran escritor fallecido, obviamente, es viuda. Insisto en esto, no por casualidad. Empieza a recibir manuscritos anónimos, que no sabe quién los envía, pero que sospecha que es su difunto marido. Ante esta incongruencia, ella que cree haber rehecho su vida, cree volver a estar enamorada, se da cuenta que no. Y ya sale por ahí un insólito y atractivo profesor que se llama Víctor Vega. Exactamente, tiene que recurrir a Víctor Vega para solucionar su vida, porque dice, o averiguo quién me envía estos libros o no puedo seguir adelante. Con lo cual, puedes deducir, Manolo, que hay también, aparte de misterio y crimen, pues mucho amor y desamor. También hay mucho humor y también hay crítica social. Toca muchos palos la novela. Y muchos lectores, porque ya tres ediciones. En tercera edición, sí. En tres meses estamos en tercera edición. Estoy muy contento, Planeta también está muy contenta. Y la verdad es que vengo de San Jordi y hemos podido palpar que está funcionando muy bien. La verdad es que ha sido muy bonito. Detrás de la última confidencia del escritor Hugo de Mendoza hay toda una historia, porque es tu primera novela, pero tú eres profesor de economía, estás en la Universidad de Valencia, en la Facultad de Economía, en un departamento como el de empresa, dirección de empresa. Y de pronto, escritor. Ficción, una novela que toca muchos palos, una novela de género. ¿Cómo surge todo esto? Además, lo has llevado todo en secreto. Sí, la verdad es que sí. Pero si te digo la verdad, Manolo, cuando la gente dice además escritor, yo aún no me siento dentro de esa palabra. Si me dices profesor, yo sí que me siento profesor de la universidad. Pero esto ha sido una evasión con la que he disfrutado un montón. Y que has conectado con muchos lectores. Ese es el tema. Pero yo creo que he conectado con muchos lectores porque lo escribí para disfrutar. Y la gente cuando la lee dice, vale, son 800 páginas, pero se me hacen cortas porque disfruto mucho. Se nota que has disfrutado escribiendo, en efecto. Lo hice para disfrutar, en secreto, como un placer íntimo. Y resulta que ha salido muy bien. Cuando decidimos publicarlo, Planeta dice, nos encanta y vamos a sacarlo al mercado. Y sí, en efecto, estamos conectando muy bien con los lectores. ¿Cómo fue el proceso de escritura? ¿Cómo te llegaron los personajes? ¿Cómo te llegó Hugo Mendoza? ¿Cómo te llegó su viuda? ¿Cómo te llegó Víctor Vega? ¿Cómo llegan los personajes a tu casa? Realmente, en este caso, llegó primero el argumento. El núcleo argumental que te he contado, lo de los manuscritos anónimos, me vino a la mente de manera bastante mágica, casual. Lo que los americanos llaman un insight. De repente, en el aeropuerto de Bérgamo, lo he contado muchas veces, me viene a la mente esa posibilidad. Y a partir de ahí, sí que decido, después de reposar un poco la idea, que ahí hay el germen de una historia que creo que vale la pena contar. Y entonces, tal vez porque trabajo en el departamento, como has dicho, de estrategia y organización de empresas, y me doy cuenta de que esto hay que organizarlo bien. Y me paso tres meses estructurando la novela. Con ese núcleo argumental yo no puedo montar un libro. Hace falta enriquecerlo, hacerlo más frondoso. Y me paso tres meses puliendo el argumento, enriqueciéndolo, y también creando los personajes. Y ahí sí que hay un esfuerzo, ya no tan mágico, tan intuitivo, sino más, no tanto inspiración, sino inspiración. Estructura, estructura, estructura. Sí, 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 en efecto. Bueno, detrás de cada escritor siempre hay unas lecturas. ¿Dónde están las lecturas de Joaquín Camps? ¿Y qué referencias pueden haber vertidas en esta última confidencia del escritor Hugo Mendoza? Pues a mí siempre me ha gustado mucho leer. Seguramente, no, seguro tengo un montón de influencias, porque la creatividad al final es la recombinación de cosas que has vivido, has leído, gente que has conocido, y eso se vuelca en tu libro, pero en realidad hay una mezcla detrás de muchas experiencias, entre ellas las lecturas. De hecho, muchos autores que me gustan, en una especie de guiño, los cito en la novela, como Murakami, como Kundera, como Gabriel García Márquez. Pero, ¿cuáles son mis influencias? Aparte de estos que acabo de nombrar, yo siempre pongo un poco el mismo paralelismo. Cuando yo era niño, venían amigos de mis padres a casa, o familiares, y decían, ¡ay, mira, Chimo tiene los ojos de su madre, las orejas de su padre! Yo me miraba en el espejo y no me veía las similitudes, pero las similitudes existían. ¿Qué ocurre? Hay cosas que desde fuera... Laria, que dicen los italianos, Laria. Ajá, no conocía la expresión. Las similitudes existían, pero hay cosas que desde dentro no se ven bien, tienen que contar desde fuera. Yo creo que los críticos que saben más de literatura que yo tendrán que ver quién me ha influido para crear mi estilo. Pero, ¿cuál es el libro de Chimo Puig, perdón, de Chimo Kams? Muchos chimos. El libro de Chimo Kams que cuando lo leyó dijo, a partir de aquí, este es el libro que me cambia la vida. Porque hay autores que dicen, y bueno, y especialistas en literatura, que siempre hay un libro que marca. Es decir, no existe el lector hasta que llega ese libro. Pero, pues, yo me voy a atrever a no estar del todo de acuerdo con esa opinión. No creo que haya un libro que marca. Creo que hay un libro que marca una época de la vida. Por ejemplo, a mí en la adolescencia sí que recuerdo como un verdadero hachazo, 100 años de soledad. Pero seguramente si lo releyera ahora no me marcaría tanto. Luego, un poco más mayor, por ejemplo, hablamos antes de Kundera, la insoportable edad del ser. También recuerdo ahí un hachazo. Creo que cada momento de la vida tiene un libro que por tu evolución personal, sí que como tú dices, pero no hay un libro que toda la vida es tu libro. Tú vas cambiando, con lo cual también van cambiando tus lecturas. La última conferencia del escritor Hugo de Mendoza. Pero, ¿qué hay ahora en tu ordenador? Pues ahora estamos con... Bueno, estamos, estoy con el segundo libro. Es un libro que ya lo aclaro porque muchos lectores me han pedido una segunda parte. Se quedan con ganas de más Hugo Mendoza, pero voy a aclarar que el que estoy en ello muy avanzado ya es un libro en el mismo estilo, pero otro argumento y de hecho transcurre en París. Y la verdad es que Planeta también, lo que llevo escrito, lo ha leído y le ha gustado mucho. Pero este libro ya tres meses en el mercado. Aún creo que es demasiado pronto para adelantar cosas del que viene. Bueno, de momento, mientras el que viene y estás trabajando en él y nos vienen esas aventuras en París, nos quedamos con Víctor Vega y nos quedamos con la última conferencia del escritor Hugo Mendoza. Joaquín Camps, Chimo Camps, muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Gracias a vosotros.